A veces yo siento que soy transparente Pasó entre la gente o al sol en el que va Cuando por las calles a mí me percibo Soy un detective en la oscuridad Me siento en la barra y tú pasas las horas El mozo me ignora ni cuenta se da Cuando se monta el chofer no para Qué cosa más rara que me pasará Aunque me suene increíble Me estoy volviendo invisible Mis amigos hacen fiesta y se olvidan de gritarme Nadie viene a visitarme, nadie pasa a saludar Aunque parezca imposible Me estoy volviendo invisible Si hacerme mirar el espejo Y además de estar más viejo Me faltaba la mitad Tiene su ventaja El ser invisible Se vuelve accesible Otra intimidad Observo a la gente y veo su cara Yo soy gente rara en esta ciudad Y veo que hay muchos que son invisibles No quiero decirles No quiero decirles, me quiero acercar Pero aunque el intento No quiere mi ayuda Ciega, sorda y nuda Es la sorda Aunque te suene increíble Me estoy volviendo invisible Mis amigos hacen fiesta y se olvidan de visitarme Y viene a visitarme, nadie pasa a saludar Aunque parezca imposible Aunque parezca imposible Estoy volviendo invisible Si hacerme mirar el espejo Y además de estar más viejo Me faltaba la mitad ¡Gracias por la invitación!